Domingo, también vamos a hacer una pequeña pausa, por ahí me imagino que alguien ha de estar aguantando frío y por ahí dejaron un suéter color verde, así que si alguien lo ha extraviado puede venirlo a recoger acá, si no al final del concurso lo estaremos rifando. Bien, también queremos hacer un avisito en el baño de caballeros, se extravió una cartera y también tenemos el paradero de esa cartera, así que si alguien extravió una cartera en los baños de los caballeros puede pasar por acá, que por aquí le tenemos hasta lo que andaba adentro. Bien, así que bueno, como les decía tenemos acá el equipo Muévete Mami y este es un grupo de madres de familia que viene los días de semana a desarrollar diferentes puntos. La maestra coordinadora, como lo es la señorita Petrona Dalila, está con ellos este de la semana, también le vamos a agregar una comita ahí o una palabrita, vamos a ponerle Muévete Mami y Muévete Papi, porque también hay un varón dentro del equipo. Así que, dámole un fuerte aplauso. Bueno, aquí nos van a dejar boquiabiertos, así que con todos los favoritos vamos a darle play a esta cuestión y nos vamos a ir con esto que dice de la manera siguiente para Muévete Mami. ¡Vamos con esta palma, por favor! ¡Ahí no! ¡Vamos con esta palma, por favor! Bienvenidos por la señorita Dalila Rodríguez, búscala en Facebook. Dalila Rodríguez. ¡Suscríbete! 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 No, no, miren, me grabo de nada. No, no, miren, me grabo de nada. No, no, miren, me grabo de nada. 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 No, miren, miren, me grabo de nada. No, miren, 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 miren. Si no, pues, si no tiene chancecito, pues búsquen ahí en Facebook en su página de Dalila Rodríguez. Bien, es Muévete Mami y Muévete Papi. Al parecer el papi se va a mover ahí, vamos a verse, ¿cierto? Vamos a ver. Te voy a ganar. Y yo le sé el hombre ahí al centro. Bien, fuerte el aplauso, por favor, una vez más a este equipo y a la señora Dalila que está impulsando este proyecto novenoso aquí en el Complejo Educativo Católico.